Música Creo que cuando uno empieza un emprendimiento es la suma del propósito de vida de muchas personas que quieren hacer ese emprendimiento, quieren lograr algo con su emprendimiento. Y uno es la suma de muchas historias que definen qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer en la vida, qué es lo que quiere lograr como un impacto o que trascienda finalmente, ¿no? ¿Cuál es la huella que dejas ahí? Y una de esas historias que a mí me definen es mi abuelo. Y mi abuelo es como que la mejor persona que haya existido porque él fue chofer de micro, pero era el único que tenía a mi mamá en un colegio privado cuando yo era niña. Entonces, por eso es que mi mamá lo aprovechó tanto y sabía de la importancia de la educación y por eso me puso en un buen colegio. Entonces, ¿qué me chocó a mí? Me chocó horrible cuando a los 13 años mi abuelo se enferma bastante y se enferma mucho, 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 mucho por todo el smog que había contaminado sus pulmones por trabajar como chofer y fallece. Y cuando a los 13 años fallece alguien tan cercano como el abuelo, pero sobre todo alguien tan cercano como el mejor amigo, entonces realmente te choca, ¿no? Y ahí aprendí que la pobreza no se trata de caridades, sino la pobreza se resuelve con justicias. Porque lo que le pasó a mi abuelo para mí fue una injusticia. Fue mi primer abuelo que falleció de todos y era mi mejor amigo. Entonces, yo ya tenía en mente que tenía que ayudar a los demás porque eso era lo que mi abuelo me había inculcado. Ayudar. Ayudar a mi mamá, ayudar a él, ayudaba mucho a mí. Ayudar era la palabra mágica. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, este soy yo en Australia, terminando mi carrera, y literalmente ya sabía que quería ser yacua, ya sabía que quería ayudar porque dije, oye, no puede ser que en el 2010, en el 2000, por ejemplo, en el 2000 se vendieron 12 mil carros y en el 2010 se vendieron 150 mil carros en Perú, ¿no? O que en el 2000 se vendían 6 millones de litros de agua embotellada y en el 2010 se vendieron 300 millones de litros de agua embotellada. Y que en el 2000 habían 8 millones de peruanos sin agua y en el 2010 habían 8 millones de peruanos sin agua. Y el año pasado, igual, 8 millones de peruanos sin agua. Entonces, dije, ni cagando, ¿no? Es una realidad muy complicada. Entonces, dije, lo voy a dejar todo. Y esta imagen es como que mi metáfora de dejarlo todo, ¿ya? Porque este fue el osito que me regaló mi novia en mi graduación. Y literalmente le dejé a ella y le dejé el osito. ¿Ya? Entonces, salté. O sea, esta es como que la imagen de lo que quise hacer, dejarlo todo. Dejé mi novia, dejé a Australia, dejé una chamba de 10 mil dólares al mes, vine acá, ya había tenido una camioneta, la vendí, me compré un escarabajo, volví a la casa de mis papás, ¿ya? Y entonces empezamos a trabajar con mi mejor amigo, Daniel, y otras personas más, Yacua, no hacerlo. Tomó como unos dos años, ¿ya? Y dijimos, ya llegamos al lanzamiento, me estoy evitando todos los problemas que hubieron hasta el lanzamiento, porque yo creo que la forma en que la cae, recontra cae, fue en el lanzamiento. Cuando yo así, con todos esos ánimos, hice mi ímpetu de decir, puta, Daniel, lo vamos a lograr, una marca de agua embotellada, o sea, puta, yo soy economista, pero he hecho agua embotellada, o sea, una locura. Entonces le decía a Daniel, Daniel, 250 mil botellas, que sea nuestro primer pedido. Ya habíamos logrado que los añanos nos embotellen, que Scotiabank nos donen plata, que Unasem nos dé plata también, ser auditados por Ernst & Young. O sea, ya teníamos toda la onda. Entonces dijimos, esto ha salido lo grande, ¿no? Marcos Unino está haciendo el comercial, Carolina Cano también. Y estábamos extasiados de lo bien que nos iba a ir. Entonces le dio a Daniel, que era el que se encargaba de la producción, brother, 250 mil botellas. Y Daniel me dice, acere, porque nos decimos acere, acere, no vamos a vender 250 mil botellas. O sea, venderemos, pucha, produciremos 50 mil, pues, y exagerando. Entonces le digo a Daniel, Daniel, weón, o sea, hemos llegado tan lejos como para que tú me digas, 50 mil botellas, o sea, yo no he renunciado a tantas cosas para hacer 50 mil botellas. Y Daniel me dice, ya, 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 tienes razón, 120 mil botellas. Ya, para que tengan una idea de 120 mil botellas, son seis camiones de estos, ya. Este es un camión de 30 toneladas. Y eran seis camiones de esos, 120 mil botellas. Pucha, entonces llegó 15 de agosto del 2013, ya estábamos, le dije, puta, ceres, nuestro sueño hecho realidad, que la estamos logrando, qué bacán. Y entonces dijimos, se venderá el toque, pues, ¿no? Porque si tú tienes una X, a pronunciar sin nombres, una X, una Y, una Z, el agua es la misma huevada del agua, o sea, el agua es agua, pues, ¿no? Pero tienes una que ayuda, o sea, va a ser así, pues, el impacto, o sea, así, o sea, así va a salir. Entonces dijimos, ya, entonces nosotros, bucha, recontra, bacanes, recontra, como que, puta, fundadores, de Yacua, pues, ¿no? La primera marca 100% solidaria del país. O sea, llegábamos a los Pexa, porque nuestro primer punto de venta fue Pexa, y llegábamos, Daniel y yo, en mi escarabajo del 76, azulito, llegábamos, puta, cuando nos bajábamos, parecía que nos bajáramos de un BMW, ¿ya? Porque nos bajábamos así, cerrábamos, ¿no? No teníamos saco, pero nos hacíamos así. Y ahí, ya estábamos ahí, y empezamos a caminar como futbolistas, pues, ¿no? Puta, entrando al punto de venta, a ver, sí, pues, tengo 23 años y mis botellas se venden acá, a nivel nacional en Pexa, ¿no? Y veíamos las botellas de Yacua súper bien, junto a X, Y y Z, y entonces, pasaba una persona, literalmente le tomó dos segundos a agarrar una X, y se iba, entonces yo le dije, ciego, pues, Daniel, ciego, o sea, ciego, ¿man ya? Entonces pasó otra persona, y agarró X también, y yo dije, o sea, con razón estábamos últimos en comprensión lectora, porque no leen, tu sed se quita ayudando, ¿no? Y como que deberían ser la ayuda, debería jalar ya, ¿no? Entonces, yo estaba parado, literalmente, 20 minutos ahí, ya, o sea, yo me acuerdo, yo ya conocía a la gente de Pexa, al guachi, la mitad de gente en Pexa se llama Sony, entonces yo decía, Sonya, 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 entonces ya, yo ya era familiar ahí, pero de ahí nadie elegía, nadie elegía Yacua, entonces yo en un momento me acerco a una, a una señora que iba a comprar Y, y le digo, señora, un ratito, quiero comentarle un poco de Yacua, y me dijo, ahorita no joven, entonces me mandó, o sea, en resumen, mi fuck up night talk, se basa en un fuck up year, ya, o sea, agosto del 2013, hasta septiembre del 2014, fue la misma cagada, o sea, o sea, el primer mes vendimos 5 mil, el segundo vendimos 10 mil, el tercero vendimos 500, creo, ya, de ahí vendimos 2 mil 500, de ahí mil, o sea, nos iba terrible, ya, o sea, nuestra publicidad en Facebook era, tenemos estos 10 puntos, ¿cómo van a llegar ahí? No sé, pero lleguen por favor a comprar, entonces nos fue bien mal, y llegó como que un momento en el que yo dije, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la gente no está llegando a comprar Yacua? Porque el primer año literalmente perdimos 10 mil, sorry, 100 mil soles, o sea, entre capital de trabajo, sueldos que no pagamos 6 meses, que le debimos la vida al señor que nos alquilaba la oficina, 100 mil lucas, ¿ya? Y ya, mi única garantía era mi escarabajo, pues, entonces es como que, bien complicado el primer año, ¿ya? Entonces llegó un momento en el cual yo dije, Aceres, tenemos que empezar a contar la historia. Y fue un momento, creo que mágico, porque cuando tú quieres hacer las cosas bien, de ahí se unen las vibras y la energía, y de pronto CNN nos llama y nos dice, queremos sacarle un reportaje a ustedes. Y le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, de verdad. Le dije, ¡ay, qué monstruo! Entonces, CNN nos sacó, ¿ya? Lo puso en la página web, tuvo literalmente 3 mil likes en dos minutos, y de pronto, Latina nos contactó, sacó Perono del Día, América sacó el otro comercial, etcétera, Gastón Acurio dijo, oye, la meteremos en nuestros restaurantes. Entonces, de pronto, todo empezó a sumar, porque simplemente contábamos la historia, ¿no? y de pronto de decir, puta, somos los chibolos de 23 años que tenemos esta marca de buen botellín, ¿no? Empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Esta es mi historia, y he dejado muchas cosas, y le he cagado miles de veces, pero hacemos esto porque queremos ayudar y queremos inspirar a que todo el Perú ayude. Y entonces la gente empezó a escuchar, ¿no? Y empezamos a ser también más humanos. Acá está mi escarabajo, donde literalmente estamos llevando todas las tapitas para hacer una producción, y llevando las botellas a puntos de venta, incluido bodegas. Y empezamos a hacer un montón de cosas, como que llevar a un concierto de ahí Yankee toda esta cantidad de botellas, que la verdad vendimos como, o sea, acá hay como unas 30 mil botellas, habremos vendido una a 2 mil, ¿ya? O sea, nos tuvimos que regresar todo eso a las 4 de la mañana, ¿ya? Y después de todos estos comentarios, que eran buenazos, que, bueno, mi amigo me prestó el congelador, y me dijo, ¿qué congelador te llevaste? Pero mi mamá, pero mi mamá me decía, adelante, Fernando, mi amiga, bien, mi papá, go, go, mi Paola, buena venta, Fernandito, la verdad que no fue mal, ¿ya? Pero seguimos empujando, seguimos empujando el coche, seguimos empujando el coche. Pero esto es lo que se logra cuando ya empiezas a meterle fuerza a la onda, ¿no? De pronto, de pasar hasta septiembre de unos meses muy malos de un año en que perdimos, mucha plata, empezamos a darle otra onda, otra visión a lo que era nuestro rol, a humanizarnos más, a dejar de decir, oye, yo nunca voy a ir en combi, puta, he ido en combi más a veces que cuando era chivolo en el colegio, ¿no? O sea, y empezamos a crecer poquito a poco, ¿no? Siempre cagándola, porque si ven esta bajada de acá a acá, fue porque nos quedamos sin plata y nos quedamos sin botellas. Pero igual, seguimos metiéndole ahí punche, punche, punche. ¿Y qué es lo que uno aprende cuando llega a meterle mucho corazón y muchos ánimos a una idea? Y sobre todo, si hay una lección que les puedo compartir, mucha humanidad, mucha humildad, porque cuando haces un emprendimiento, sí, sí te puede subir cualquiera. O sea, el ego es natural de las personas, pero cuando empiezas a ser mucho más humilde, mucho más tú, y empiezas a contar tu historia, de repente esto empieza a pasar. Y de nuevo, soy economista, no sé, miércoles de agua embotellada, pero el propósito nos movió y movió a un montón de consumidores con los cuales ahora podemos decir que tenemos 1.020 puntos de venta, que tenemos 150.000 botellas vendidas al mes, que estamos destinando 100.700 lucas a Huancabelica, y ayer hicimos la primera entrega de 55.000, otro proyecto de 120.000 en Cajamarca para 350 personas, y que he regresado el lunes de grabar nuestro primer comercial con el Banco Continental, que va a salir en dos semanas, y acá está la fotito de eso, y nada, que gracias a ustedes por haber aprendido de IACUA, porque cuando levantaron la mano realmente me emocioné, porque esto nunca me lo había imaginado. Pero nada, lo que les puedo decir es que si hay una lección que yo siempre he llegado a pensar, porque esas 120.000 botellas, realmente los primeros seis meses que son la vida de una botella de agua, llegamos a vender solo 30.000, o sea, nos quedamos con 90.000 botellas, que las regalamos quedando dos semanas a un montón de pueblitos, pero no era el propósito, pero ahora ya sentimos que esos primeros errores ahora se van compensando con lo que vamos logrando, y si hay una frase que siempre resume lo que yo pienso es, cuando alguien les diga que el cielo es el límite, siempre recuerden que el hombre o el humano ha llegado a la luna. Gracias. 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 Gracias.